Excel nos permite trabajar no solamente con valores constantes, con valores numéricos, como el 2, el 3, sino también nos permite trabajar con expresiones. Una expresión es algo que yo introduciré en una celda y que, para que Excel sepa que se trata de una expresión, irá precedida siempre del signo igual. Entonces yo cuando introduzca igual, ya se nos cambia al modo de introducir, pero Excel está esperando una expresión. Una expresión puede ser desde muy sencilla, muy compleja. Una muy sencita puede ser, por ejemplo, la expresión que suma la cantidad 3 con la cantidad 5. Bien, cuando pulsemos la tecla intro, acabará la introducción de esta expresión en la celdilla A3 y en ese mismo momento Excel evaluará cuál es el resultado de esa expresión. Esa expresión, lógicamente, 3 más 5 es 8 y eso será lo que introducirá Excel en la celdilla. Bien, tenemos a la vista en las celdas A1, A2, A3, tres cantidades numéricas, pero no son iguales. Mientras que las dos primeras son el resultado de introducir una cantidad fija en la celdilla correspondiente, el 2, el 3, la cantidad 8 es el resultado de la evaluación de una expresión que hemos introducido en la celdilla A3. Entonces, cuando nosotros nos posicionamos encima de esta celdilla, vemos que el resultado es 8, pero el contenido de la celdilla es el de la expresión 3 más 5. Bien, esto veremos que nos servirá, nos será de mucha utilidad para construir nuestras hojas de cálculo. Gracias.